Nuestros mares, lagos y ríos son singulares por su belleza y riqueza hidrobiológica. Una riqueza incalculable que se está agotando. Todos los estudios indican que esa oferta del mar ya se encuentra en sus límites. Y por lo tanto los alimentos de origen marino ya llegaron a su topo. Un grupo de peruanos apuesta por innovar una acuicultura y pesca más sostenibles y competitivas. Este es el lago de Arapa, aquí estamos produciendo truchas, una acuicultura sostenible, saludable. Sumérgete en las aguas de la innovación y la tecnología. Muchas de las dificultades que hemos tenido acá hemos tenido que lograrlas con innovación, criterio del personal. Descubre los proyectos de innovación en pesca y acuicultura que están cambiando al Perú. Hay que trabajar en sociedad, hay que trabajar en comunidades y desarrollar no solamente el bien individual sino el bien colectivo. Semillas del agua ¡Gracias! ¡Gracias!